como están queridos estudiantes alumnos pollitos y hermanos en esta ocasión les voy a seguir explicando más sobre el ser un ser que es famoso por la grandeza de él por la grandeza de él él es famoso por donde quiera que pasa por donde sea que él pasa el día a su firma e insisto por la grandeza de él él es famoso él no se llama así lucifer no se llama así y como le digo como les explico pero voy a tomar este nombre como para que entiendan a quién me estoy refiriendo ayer yo expliqué de qué fue lo que pasó en la fuente en el origen de todo en la fuente en el oriente todo qué fue lo que pasó entre la reina del cielo y lucifer porque ello que es lo que pasó allá cuando el hijo que tuvieron y porque fue separado él y sus ángeles del cielo miren lo que sucede con lucifer es lo siguiente como como lucifer es la sombra del padre en la sombra del padre todo lo del padre está vivo y su sombra está viva la sombra del padre es como una copia una imagen del padre pero sin tener lo interno todo lo interno que el padre todo todo lo amaban a él porque era una gota de eran el padre y de las dos gotas de agua eran casi igual sino que el padre es fuego y él es luz porque la sombra del fuego es luz es luz por eso la reina del cielo no resistió igual terminó amándolo a uno a lo que pasa con lucifer esta luz multiplicadora o esta luz este constructora lo que pasa con él es que él como vio que pudo tener un hijo con la reina del cielo él él por donde sea que va como aún no entiende lo que hizo él sigue construyendo o formándose pero como era esto que como él es una copia él él al crear seres porque el único que tiene autorización digamos el único que crea que hace ser es nuestro ava nuestro padre entiende porque saben que la sabiduría y las palabras están ligadas directamente a él entonces él hace copia de ser digamos él fue como el que se inventó a los clones tuvo su hijo con la reina del cielo pero aparte aparte él como que sea él digamos él fue el inventor de los clones para que entiendan así de los clones él hace copia de los seres entonces los seres que él hace los seres que él hace él construye los seres que él hace no tienen como para que me entiendan nada interno no tienen conciencia no tienen alma no tienen espíritu son seres animados por luz vital y por fuego y por fuego digamos vibrador que permite que los hace mover los hace vibrar es como aquí en esta escuela todo lo que es copia es de más es de una calidad más baja y es de una mala calidad eso lo que sucede que él forma todos los seres que él forma son al ser copia o hace digamos hacer copia sí en sí son de una calidad más baja son de una calidad más baja aquí hay humanos más llamados humanos estudiantes así que están infiltrados aquí pero son Son de baja calidad, no tienen la calidad, la conciencia, el alma, el espíritu que tiene un ser formado por mi alma, porque son copias, como un CD, como una película original. Lo que hace mi padre es lo original, y todo lo que hace la luz, digamos, Lucifer, es copia, es de una calidad menor. Eso es lo que sucede, esa es la infracción que él sigue haciendo, porque eso causa caos, caos. Pero mi padre, ustedes saben, digamos, yo les doy un secreto, mi padre es el único que él sabe cómo, mi padre es el único que sabe cómo, de algo que parezca extremadamente malo, de ahí eso lo vuelve una buena acción. Lógico, pues no hay nada que no pueda hacer él. Eso es lo que pasa con mi padre, eso es lo que pasa con la escuela. Eso es la infracción que comete Lucifer. Lucifer está viajando, ya pasó por aquí, pero como sus manifestaciones son fuertes, queda viva su firma. Él está viajando, 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 porque tiene que cumplir lo que le dijeron. Cuando llegue al final de la construcción, debe de regresar y presentarse ante mi padre y ver si ya entendió o no. Hasta aquí llego con este tema, querido estudiante. Y recuerden esto, que el estudiante, el estudiante normal, oye, oye. El estudiante bueno escucha. El estudiante bueno escucha. Y el maldito se tapa los oídos y mira la cara. Amén, amén. 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 Amén.